¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero esta canción, aunque es medio viejo, todavía tiene mucho significado, especialmente en los Estados Unidos. Todavía hay estados y un racismo que es muy brutal y un estado como Arizona, que siempre están tratando de pasar leyes contra los inmigrantes. Y esta canción se trata de eso, tratando de pelear contra todo eso, desde afuera. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ellos dicen que no valen su carajo Duraban el tiempo de desesperación, de guerra Siempre golpean las puertas vuestras Ellos dicen que la sangre vuestra no vale para nada Y ganaron la vida de los chicos que creen las mentiras Creen que pelean para la patria Y se gastan su vida Creen que pelean a proteger lo que es nuestro ¡Nuestro! Nosotros no somos dueños de nada Son ellos los que mandan ¡Gracias! 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 ¡Malacombia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nemánzate, Entertainment! ¡No tenemos nada! ¡Gracias! 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 Una lástima que llegamos a cantarte porque me gustaría hablar un poco con tu gente y hablar y cantar yo hablando tu vida vuestras vidas tenemos varias canciones que todavía vamos a hacer en mi opinión en esta consciencia yo tengo más 6 Nuestros 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 Band Nuestros 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 ¡Gracias! 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 Estas son las últimas dos canciones No están aburrados No están aburridos Bueno, ok, vamos a hacer A los inseguros, vamos a hacer Bueno, a los inseguros está una canción La primera canción que yo escribí Sobre temática, diciendo que Y es una canción que salió Canciones para ir a nuestras fronteras A los inseguros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!